Este hombre, identificado como Roberto Carlos Gutiérrez, de 40 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil tras ser acusado por su víctima, un niño de 12 años, de propinarle una golpiza, mientras él se encontraba haciendo un mandado en la tienda. Estos hechos ocurrieron en el caserío La Cruz de Nueva Concepción. El día de ayer, a eso de las 23 horas, fue detenido en el municipio de Aguacaliente a raíz de información que se obtuvo de vecinos y familiares de que este sujeto había estrangulado a una persona del sexo masculino que se trataba de un niño de 12 años en el sector del caserío La Cruz del Cantón Santa Rosa de este municipio. El hecho se registró a eso de las 14 horas, es decir, a las 2 de la tarde, en el lugar mencionado. Al parecer el niño se desplazaba hacia una tienda cuando de repente fue tocado de la espalda y empujado, quien cayó al suelo y lo estranguló. Y de una vez también, al parecer, le sustrajo un teléfono celular que el niño andaba consigo. La policía acudió al lugar inmediatamente hasta dar con el paradero del acusado, quien fue encontrado en el municipio de Aguacaliente, donde él reside, a eso de las 11 de la noche. Posteriormente, la dependencia del grupo conjunto de apoyo comunitario que se encuentra en la jurisdicción se constituyó al lugar, pero ya los vecinos habían trasladado hacia el hospital de aquí, de Nueva Concepción, al niño. Luego se le dieron los primeros atenciones médicas hospitalarias y fue entubado y de esa manera fue llevado al hospital de San Salvador, fue referido y muy próximo a llegar al lugar, pues el niño desgraciadamente falleció. Ya en ese momento, nuestras unidades de Nueva Concepción, la gente de inteligencia, personal de investigaciones y de seguridad pública, pues estábamos ya tras la pista del sujeto. Pues el niño, antes de su muerte, reveló algunos datos que también han ayudado a la captura. El capturado tiene antecedentes penales, cumplió una condena de seis años en el Centro Penal de Apanteos por violar a un menor del Cantón La Junta de Aguacaliente y recientemente prescribió una segunda acusación por el mismo delito. Quien también ya tiene antecedentes por el delito de violación y que con medidas sustitutivas a la detención le prescribieron en el año 2019. De esa manera, estamos dando respuesta también a los hechos que suscitan en la jurisdicción de Nueva Concepción. ¿Cuál será el delito al cual se le imputará? Bueno, de momento, el acta de remisión que ha hecho el personal de seguridad pública que procedió a la captura es el delito de homicidio agravado, ¿verdad? Y, consecuentemente, las investigaciones van a determinar si hay algún otro tipo de delitos que subyacen alrededor de este hecho. y de este criminal. Totalmente lúcido, totalmente consciente. De esta manera fue encontrado. El acusado se encuentra retenido en las Bartolinas de la subdelegación de Nueva Concepción, donde será puesto a la orden de la justicia por el delito de homicidio. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas. Gracias.